El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en Sinaloa. El día de ayer llegó al Aeropuerto Internacional de Culiacán y se trasladó hacia el Hotel Lucerna, en donde durmió. Y en unos minutos más estará dando su conferencia matutina desde la novena zona militar. Pero el día de ayer, en su cumpleaños, celebró con banda aquí en Culiacán. Así lo recibieron los detalles con Diana Cruz. ¿Cómo estás, Diana? Muy buenos días. Buenos días, José. A ti y a toda la audiencia de Luz Noticias. Y como bien lo comentas, ayer recibimos al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y tuvimos la oportunidad, estuvimos esperándolo. Estuvimos esperándolo alrededor de unas que dos horas, por eso de la incertidumbre de ir a llegar por este lado, o ir a llegar a un vuelo comercial. Estábamos con todas esas preguntas. Después ya supimos que iba a llegar por el hangar de la Fuerza Aérea Mexicana en Culiacán y estuvimos ahí en las instalaciones donde el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, lo estuvo acompañando, fue por él arriba de unas camionetas, se fueron juntos, salieron juntos, y tuvimos la oportunidad de platicar al menos unos segundos, unos minutos, con el presidente Andrés Manuel López Obrador, y nos compartió que la administración del gobernador Rubén Rocha Moya, en sus dos años ya, aseguró que va muy bien, que va muy bien en las diferentes materias, y a su llegada a este hangar, el mandatario federal aseguró que su gira por Sinaloa va a abordar los diferentes temas en los que va a resaltar qué ha hecho, por ejemplo, el gobernador en estos años en materia de salud, en materia de educación, de seguridad. Entonces, es donde nos platicaba el mandatario estatal, que todo eso lo va a abordar en la semanera, y también en la mañana, en su conferencia matutina, y también lo va a abordar en la mesa de seguridad. Esos son los temas que viene a platicar, hasta nos dijo que a eso venía. Entonces, ¿qué te parece si escuchamos al presidente? ¿Qué opina el gobierno de Rocha Moya? ¿Cómo va el gobernador en su gestión? ¡Presidente! Ya lleva dos años gobernando, ¿qué opina? ¡Págame la foto, presidente! ¡Dos años! ¿Cómo va en materia de seguridad, de educación? ¡Vamos a hablar de eso! ¡Presidente! Y esas son las primeras palabras, José, que nos dio el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a su llegada, y recordarles que tiene una agenda muy apretada este día, son tres eventos muy importantes, y también estuvimos, le dijimos adiós ahí en el hangar de la Fuerza Aérea Mexicana, a un lado del Aeropuerto Internacional de Culiacán, e inmediatamente se fueron al hotel donde siempre se queda el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, también ahí lo acompañó el gobernador Rubén Rocha Moya, y también lo abordamos ahí, estuvo nuestro periodista Brandon Sainz, quien estuvo platicando con el presidente, y le preguntamos, José, cómo se sentía, porque se vino en su cumpleaños. Llegó aquí a Sinaloa en su cumpleaños número setenta, y le estábamos preguntando cómo se siente, cómo se encuentra en este cumpleaños, cómo llegó aquí a Culiacán, y dice, estamos bateando arriba de los trescientos. Escuchemos. ¿Listo, presidente, para la su gira mañana en Sinaloa? Sí, mañana. ¿Qué decirle a la gente de Sinaloa? Mañana vamos a llevar a la mañana, para llevar a cabo a la mañana. ¡Para atrás, para atrás, para atrás! Y en estas entrevistas exclusivas para Luz Noticias, José, porque nos acercamos a preguntarle cómo se sentía, cómo lo estaban recibiendo, también nos comentaba que se siente muy contento de que Culiacán sea la sede para inaugurar los nuevos bancos del bienestar, y también nos volvió a repasar toda su agenda, que primero es lo de la conferencia, no, primeramente es la reunión de seguridad, después va a ser la conferencia mañanera, tradicionalmente la que hace en Palacio Nacional, y después se van a ir a Badiraguato para inaugurar la carretera Badiraguato-Chihuahua, y por último van a finalizar con esta inauguración simbólica de los bancos del bienestar. Y recordarles a toda la gente que, si nos está siguiendo en Facebook y en todas las redes sociales, que el presidente fue recibido hasta con la banda sinaloense, José. Sí, ahí lo escuchábamos. Celebró con todo. Sí, lo escuchábamos ahí que, hasta le cantaron las mañanitas, había un grupo de morenistas y también de simpatizantes, lo estaban recibiendo ahí en el hotel, le pusieron hasta a la banda sinaloense, venía acompañado del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, y había muchísimas porras, se esperaban manifestaciones, no había manifestaciones en contra de las políticas del presidente de la república, pero no. Sí, lo único que pudimos notar cuando lo estábamos esperando tanto en el aeropuerto de Culiacán como en el hotel donde se quedó a dormir el presidente, es que había gente que, como siempre, está buscándolo para hacerle peticiones o gestiones con algunas carpetas, pero en sí no vimos algo tan fuerte como manifestaciones. Gracias, Diana, buenos días. Buenos días. Gracias.